¡Señoras y señores! Gracias por sintonizarnos a las 3 de la mañana. Vamos ahora sí, al debate presidencial. No, no sé para qué me tienen aquí, de verdad. Pues ya le dije, pero dicen que me tengo que quedar. ¿El debate? No, no me dejaron verlo. ¡Me tiraron otro gol, güey! ¡Gol! Esa es la repetición animal. Muy buenas noches, amable auditorio que nos ve. Yo soy su moderador. Bienvenidos al primer debate presidencial para el País de Huevos. Empecemos con el primer tema, la seguridad. Vamos a empezar con las damas. Tiene la palabra la candidata del partido de los huevos tan azules, Huevas, que es Motafina. Adelante. Pues no que ibas a empezar por las damas. Que empiece la bigotona de lentes. ¿Motafina, su tiempo sigue corriendo? Ay, pues ojalá llegue a tiempo. Digo, porque si va corriendo es porque trae prisa. ¿Le recuerdo el tema? ¿Es la seguridad? Ay, sí. Estoy de acuerdo. La seguridad es un tema. No se puede salir en este país tranquilo a ningún lado ya. Muy bien, tiempo. Vamos con el candidato de Hueva Alianza, el huevo cuadriculado. Corre tiempo. Bueno, el turno es ahora para el candidato de los huevos perdedores, el peje huevo. El tema, repito, la seguridad. Corre tiempo. Yo sí tengo una opinión. La inseguridad se da por una razón y nada más. Por dinero. Así que he decidido llevarme todo el dinero para evitar problemas. Y no se preocupen por nosotros, que Brutus está conmigo. ¿Está usted diciendo que va a cuidar el dinero de todos? No, me gusta tu tonito. Brutus, modéreme al moderador estrella, por favor. Y finalmente vamos con el candidato de los huevos primitivos, Quique, qué pena, niecto. Tema, la seguridad. Corre tiempo. Banco. ¿Cómo? Banco. ¿Cuánto dinero llevamos ya? Uf.